Música Se me va la vida de pensar y las noches de soñar Esto es un mal sueño y quiero despertar Se me escapa la ternura de ti, tú no eres así No sé cómo puedes cambiar Me educas el castillo de amor No me gozás tan fácil y sin titubear Y yo que te amo Yo que te amo Yo que te amo El mismo que antes fui Todo se ha tornado diferente Pues ya no estoy igual Al resto de la gente Me encantaría Volveré en tu cielo Pero las cosas como su amor No las quiero Me encantaría hacerte la voz Pero no veo Hay una lucha entre conciencia y el deseo Me encantaría Me encantaría Mi despertar de mi cerca de mi aliento Me encantaría regalar la flor de tu desierto Lo vivo con el corazón Lo vivo con el corazón A pecho a pie Tu amor Apenas Apenas Las balancas Han resultado cortas Los mensajes Han necesitado un respaldo Las historias Nos piden la evolución del lenguaje mágico llamado Música Música Hemos pasado la línea entre conciencia y las heras Cerrando ciclos Transiciones que conquistan el medio musical Del medio musical La música Ha dejado de ser lo mejor Se me gusta Que nos acompañe en todos los instantes de nuestra vida cotidiana Que nos acompañe en todos los instantes de nuestra vida cotidiana La vida constante Nos ha dado la renuncia Y nos ha dado el cambio Avanzamos Concluyendo el futuro En el duro En el duro Construyendo el futuro Construyendo el futuro Teniendo Y ampliando el prestigio Creemos En el duro Construyendo el futuro La mejor versión del amor 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 La mejor versión del amor